Y le tiraron salido de pie, en el cielo que es la que quedó, y retiendo en sus centros la tierra, al suelo unirte en el mes. Y retiendo en sus centros la tierra, al suelo unirte. Y le tiraron salido de pie, y retiendo en sus centros la tierra, al suelo unirte en sus centros la tierra, al suelo unirte en el mes. Y retiendo en sus centros la tierra, al suelo unirte en sus centros la tierra, al suelo unirte en el mes. Y retiendo en sus centros la tierra, al suelo unirte en el mes. Y retiendo en sus centros la tierra, al suelo unirte en la innovación. Y retiendo en sus centros la tierra, al suelo unirte en las oraciones al suelo unirte en el mes. Y retiziando en sus centros la tierra, al suelo unirte en el mes. Con las luces de unión y de unión, que te damos a grito de verlo, en la sede a nuestra de mi corazón. Y la tierra piensa siempre, la tierra no, al Señor no unirá. Y la tierra piensa siempre, la tierra no, al Señor no unirá. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!